Momentos de pánico en el metro de Moscú. Varias personas murieron este martes al descarrilar uno de los trenes subterráneos de la línea azul de la capital rusa. Según el testimonio de algunas víctimas, el accidente ocurrió tras una frenada brusca. Los rescatistas se enfrentaban serias dificultades para hacer su trabajo porque el accidente se produjo en una de las estaciones más profundas del metro Moscovita. El túnel se encuentra a unos 80 metros bajo tierra. El metro de Moscú tiene uno de los flujos de pasajeros más altos del mundo. Es conocido por su eficacia y puntualidad y tiene muy pocos incidentes técnicos importantes. De momento se ha abierto una investigación por violación de las normas de seguridad en los transportes. El alcalde de la ciudad calificó el accidente como uno de los más graves en la historia reciente. Gracias. 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 Gracias.